Cerca del 40% de trabajadores de limpia del Ayuntamiento de Tijuana presentan accidentes por el manejo inadecuado de la basura debido a cortes y picaduras, afirmó el subdirector de Servicios de Limpia de Tijuana, Rubén Orozco, quien destacó que más del 70% de los 700 trabajadores de limpia son sindicalizados. Tenemos un aproximado de 700 trabajadores y la verdad de trabajadores que han sufrido accidentes puede darse de un 30-40%, son percances más que nada por el manejo de los desechos que al final de cuentas llegan en bolsas y pueden sufrir cualquier imprevisto, aunque al personal se le provee tanto de guantes, se le da un par de guantes cada semana, sus uniformes, igual tienen todos los servicios médicos. Los trabajadores recolectores de basura también hablaron de las situaciones que han enfrentado a diario, por lo que ahora piden a la sociedad que sea más cuidadosa en la forma en la que tiran sus desechos. No tiene ni mucho que pasó un accidente con un compañero, acaso de una jeringa, al momento de agarrar la bolsa se encajó la jeringa en la mano. ¿Qué le pediría usted a la gente de cómo manejar los bits? Pues con una caja de cartón y pues te pones una notita o algo porque uno, con la seguridad que va a ser una bolsa con basura doméstica y no, y pues gente que la mete ahí el vidrio y por eso pasan los accidentes pues. No, es que hay mucha gente que echar sus, lo que es vidrio, es cuando se cuestionan los accidentes de que se cortan los compañeros, nos cortamos pues. De que pusieran nomás el vidrio pues separado, si se lleva lo que es las ventanas quebradas, ya ve que hay también de estos comedores gruesos y pues los echan al tambo, cuando el tiempo puede vaciarlo pues se corta uno. O sea pues cuando va trabajando, ahora sí que echa la basura a la concha del camión y cuando la va prensando, a veces que echan desperdicio y pues lo baña, sí, baña uno. ¿Terminó este bañado? Ya, varias veces. Carlos Eduardo Tobar, con más de 10 años de servicio, perdió una de sus piernas y dice haber tenido el apoyo del ayuntamiento para hoy desenvolverse como chofer de un camión recolector y junto a su compañero Mario Alcántar, dieron recomendaciones. La ciudadanía a veces se molesta con uno, pensando que uno es el que no puede brindar el servicio cuando las unidades, o sea, mientras nos den el equipo de trabajo, el personal aquí estamos, para eso estamos, para eso estamos trabajando, que nos entiendan un poquito en ese aspecto. Hacemos ahora sí que todo lo posible, marchas forzadas, administraciones pasadas, pues lamentablemente no nos dieron el apoyo como debe ser con unidades, ya hace tiempo que no se compran unidades. Comendación, que uno entienda que cuando una unidad anda afuera, anda laburando, o sea, no es de que nos andemos paseando o algo, muchas veces la gente se agarra pitando, pitando, o hasta diciéndonos malas palabras, esa es una, que tengan paciencia. La otra es por recomendaciones, ahora sí que para lo que viene siendo lluvia, tapar los tambos, no echarles escombro, mucha gente se molesta porque no nos llevamos o escombro o madera o algo que no está dentro del reglamento. Muchas unidades se descomponen por ese tipo de cosas. Sí queremos expresarles que también estamos preocupados por la problemática que se ha estado viviendo, pero que no tengan ninguna duda que el sindicato de burócratas y nosotros los trabajadores de limpia, estamos trabajando a marchas forzadas, hasta tres turnos en el día con diferentes compañeros para tratar de normalizar esta situación. ¿Qué eso nos facilitaría para hacer mejor nuestro trabajo? Pues obviamente que el gobierno hiciera su parte, ¿no? Que nos comprara las unidades que se necesitan. Por ello el funcionario municipal pidió a la sociedad que deje su basura en bolsas grandes, ya que la mayoría de los trabajadores recolectores tienen más de 40 años y muchos llevan cerca de 20 años en servicio. Más que nada que deje la basura en bolsas, bolsas grandes, bolsas de las negras, para que sea más fácil el traslado de la basura y poder subirlas al camión recolector para andar evitando, pues, bueno sí que cosas que lamentar, ¿no? ¿Han tenido accidentes graves o solo son cortaduras, infecciones? Solo son cortaduras y fíjate que más que cortaduras casi no hay, son problemas pero externos ya por la edad, entonces, incapacidades, problemas de corazón, de espalda, se les da también sus fajas pero no están exentos, digo, pues es mucho lo que están cargando de basura, entonces el desgaste es natural. Reporto de Tijuana, Sonia de Anda para RCN UTV, UNI Radio Informa.